anda, viene hiper armor mientras invoca la espacita me va a joder muchísimo esto siempre confié todos los que no confiáis estáis en mi baneados baneados, todos baneados fuera a tomar por el culo baneadísimos todos nadie confió, una vez más una vez más os he demostrado una vez más